el chespi ya me bautizaron el chespi ya me bautizaron el chespi más duro de españa tú subiste eso a instagram y me mandó alguien me mandó el pantallazo no lo había visto claro el man dijo como te vacilan y cual es el problema si son mis amigos de cariño pero pensó que me iba a enfadar si nosotros veníamos vacilando contigo la gente le dio risa a eso que soy bien